Fui respetado por todos Muy cerquita de Guasave, fue donde este hombre nació Ha hecho muchas amistades, gente de buen corazón Saludos al companacho y a la mesa del frijol Él se pasea en Sonohita, donde todos lo respetan Allá no es el veinticuatro, allá cambia la frecuencia Él compita, él me dice, los amigos que lo aprecian A mi compa el veinticuatro, tiene una hacienda muy linda La pica puso por nombre, donde él tiene su familia Él le tiene sus parcelas, de agricultor se le mira Sonohita el compa Memo, saludó el compa dieciocho Ahí les encargo al coyote, cuídenlo con mucho esmero El junior lleva mi sangre, valor, cerebro y talento El güero, también el primo, siempre a su lado se encuentra Nunca me lo dejan solo Al veinticuatro, al veinticuatro lo aprecian La pistola en su cintura, siempre las cargan por fuera El balay ya se despide, va corriendo a Sinaloa Mi amigo es el veinticuatro, el compita allá en Sonora Saludos a mis amigos de Culiacán, Sinaloa Saludos a mis amigos de laiene Saludos a mis amigos de Cl期 Por la polla que brilla en su pecho, ahora es un poco indiferente, se acabaron con su desprecio, no más porque trae cariño.